No, la mota para abajo, así, ahí nomás la metes para atrás, esto que no te quede abajo, esto va aquí arriba. Amigos, buenas tardes, así, vámonos, por abajo de tu pierna metes la otra mano, ahí, ahora, mótate. Hoy te voy a enseñar cómo lo hago yo más fácil. Sás, acá está abajo, está bien, déjalo así, sí. Amigos, buenas tardes, perdón, esta es la segunda parte del video de después de que el caballo lo enseñamos a jalar con la rastra, que lo enseñamos a jalar y acomodar su lomo. Lo que les comentaba, mucha gente utiliza la grupera, habemos otros que no nos agrada mucho, yo utilizo la retranca. Ahorita van a ver una diferencia grande, no es lo mismo que el caballo jale con todo alrededor de su cuerpo, de su anca, a que jale únicamente con el nacimiento de la cola. Otra cosa, las gruperas, tanto las gruperas como las retrancas, y principalmente las gruperas, goruperas y otros nombres que tienen, están diseñadas para animales de lomo recto, como son las mulas y los burros. Los caballos, por poquito que tengan, tienen cruz. Y ya con la cruz, la montura trabaja de otra manera. Aparte de usar la retranca, utilizo el barriguero, y lo utilizo apretado, no suelto. O sea, apretado de manera de que la montura, perdón por la movedera, no de que le corte la respiración al caballo, pero sí de que esté apretado para que no me levante la silla. Bien, estamos, esta es la segunda parte, imaginen que es un potrillo que vamos a comenzar a meter a apialar, y de esta forma es como los enseñamos. Ya aprendieron a meter el lomo, a estirar, etc. Ahora, atraviesalo un poquito más, hijo. Sí, así me paro yo, más atravesadito, con la pierna, ahí estás bien. Lo enseñamos con otro caballo, viene Javi. Otra vez, otra vez, otra vez. Vente caminando si quieres, no te muevas, Ricardo. No te muevas. Vente caminando, ya que le haya caído bien la soga en la cabeza de la montura, le echas al trote. De volada, hijo, para que no se haga largo el video. Lo único que quiero con esto es de que vean cómo los caballos acomodan el lomo. Vuelta, apriétale. Fíjense qué diferente se paran. Eso que él trae ahí, es puro guayacán. ¡Va a las vueltas de abajo! Es puro guayacán. Vean cómo se apalancó con todo su cuerpo el caballo. Inclusive caminan hacia atrás. Al otro lo atravesaron. ¡Ahí, suéltalo, Javi! ¡Aflójate! Se te vino una vuelta. Ok, eso quiere decir que la acomodaste mal. Voy a pasarle el teléfono a Ricardo y voy a acomodarle yo las vueltas de la pierna. No trato de enseñarle nada nuevo a nadie. Simplemente es la forma como lo hacemos nosotros o como lo hago yo. ¡Oh, señor! Y me gusta usar esa madera porque no lastima uno al caballo por mucho que le apriete. El caballo se enseña a lo que le llama la gente de campo o la gente mayor a hacer lomo y aprender a hacer contrapeso. Si se aprieta, si metemos alguna madera suave, alguna madera para detener o inclusive el hilo, el jalón en el lomo, los primeros estirones, créanme que medio espantan a los caballos. Cada quien se acomoda las vueltas abajo de la pierna como puede, como sabe, como mejor le funciona. Móntate. Móntate. Ahora, mételo. Ya, mete el pie. Móntate bien. Ah, sácalo, sácalo, sácalo. Ahora sí. Bien, bien, sin miedo. Me voy a brincar. Ahí está. Ok, pásame el teléfono. Enredale. Perdón, les vuelvo a repetir el movimiento. Entonces, si ustedes vieron, el caballo hace contrapeso con su mismo cuerpo. Te vas a parar ahora poquito más derecho. No así como estabas de completamente atravesado. ¿Sabes por qué? Porque tú no pialas así. Donde empiezas a chorrear, donde le pegues la vuelta, vas a apretarle, como lo hemos venido haciendo. Y, si el caballo comienzas a notar que se quema del cuello, sueño, que se quema del cuello, vas a voltearlo un poquito más con tu pierna. No se voltean con la rienda. Esa es otra de las cosas. Los caballos, para al azar, deben de tener mucha espuela. Deben de ceder a la pierna. Y eso, señores, me lo enseñó uno de mis maestros. Y yo seguro estoy que nadie duda del conocimiento que tiene Don Audomaro Becerril. Entonces, al güero no le gustaba subirse en ningún caballo, sino volteaba dejando las manos en el piso y movía únicamente las patas. Eso. Ahora, vuelta, macizo. Aprieta la mano. Vámonos, Javi. Vean la postura del caballo. Apriétale, apriétale, apriétale. Y la rienda está suelta. Ahí te van las vueltas. Ahí van las vueltas. Ahí mero, Javi. Bien. Ahí se quedó apalancado. Suéltale tú, hijo. Y no muevan su caballo. Déjenlo aquí. Lo que queremos nosotros, quítale la vuelta ya, Ricardo. ¿Cuántos te sobraron de aquel lado, hijo? ¿Unas dos? Una. A ver. Así y vuelta a la derecha. Suelta la soga. Suéltala toda. Toda, toda, toda. Que se caiga al piso. La vuelta a la derecha. Vente caminando hacia la barda. Derecho a la barda y le das la vuelta a la derecha. Vuelta a la derecha. Entonces, es muy diferente. Lo que nosotros queremos, dice, ¿por qué no sale tras la soga o tras la riata? Porque estamos trabajando en un corral, señores. Y el chiste es de que mi caballo de piales, pues ya no se mueva. Ahora, si yo cada que suelto o que tengo que agarro una pata o un pial y suelto o por no soltar mi soga, perdón, por no soltar mi soga, arranco tras de ella. Lo que voy a hacer o lo que voy a enseñar a mi caballo es a moverse. Por eso, entre otras muchas razones, o es una de las razones principales, perdón. Los caballos, actualmente, hay gente que los inyecta para que no se les muevan pialando. Una de las razones es eso. Y la otra, el tamaño de las yeguas. Es ilógico, no es una crítica. No es una crítica, es mi punto de vista. Es ilógico que metan yeguas más pesadas para pialar que un caballo manso. Eso es una. Y dos, pudieran estar más pesadas que sepan pasar, pero no enviciadas a reventar reatas. Tal parece que ahora el espectáculo es de ver qué tantas reatas revienta y que el caballo, a ver cuántos piales aguanta antes de rajarse. Y ya esto se hizo, eso para mí no es un espectáculo. Espectáculo es ver muchos piales con yeguas buenas, pero detenibles. Pues señores, aquí se termina el video. Cuídense mucho, que tengan felices fiestas y nos vemos el día primero.